Bienes Cargando sacos sobre mil domos Soy un artista de obra pintando unos cuadros Varios sangran encías, cortan los labios Ellos cuando crecieron fumaron porros Antes de crío cambiaban cromos Ahora los mismos más listos están vendiendo medios Hay un abismo entre sentirlo y criticarlo Soy clase como Pirlo y arrogante a lo marrombrando Sabes que lo parto, contigo comparto Litros y mis cascos, sabes que doy asco Pero cumplo patos, gordo que contacto Disco sufrido como es un parto Te hablo de birra y de esos tenes Te hablo de huida y vida y cuerpos de mujeres Te hablo de esquivar polis, jueces y masones Que yo no hago lo que digan, que yo viva y ellos mueren Bienes, pasamos la vida perdiendo tenes Solos y miro fijo para los bonos Ellos, quien gastan su pasta en alcohol y tello La vida de un currante, primo, no vida destrella Bienes, pasamos la vida perdiendo tenes Solos y miro fijo para los bonos Ellos, quien gastan su pasta en alcohol y tello La vida de un currante, primo, no vida destrella Tenemos hambre Escupiendo sangre Esto es un virus que ya se expande Soy el eslabón perdido, dilo Matarme, flipo Huele a gasolina, es mi cipo Doy mi concierto, opinan, yo me dejo el tipo Soy de los que pasan de ese rollo de lo que dirán Hago mi concierto y sudo mucho como Metodman 935, ese es mi clan Y desde el cielo nos vigilan nuestro primer fan Buscan su hash, buscan su pan No preocupa, que nos miren con lupa Sin más, polis, son putas majonis Odio a esas putas, es mi hobby Estoy en mi cuarto, escuchando el The Chronic Putan forever y and the fuck out de los sonics Ya se acabó, es utopía bro El colofón, mi teoría es conspiración Yo soy lo que vivo, yo a ti te lo escribo Yo solo te pido estilo y pasión No quieren personas, quieren cibos No quieren que pienses una mierda Y esa mierda ya la esquivo Para hacer un disco primero hay que sentirlo Ahora sí, mi hermano, yo ya me despido No distincto Gracias por ver el video.